¡Llevan a avanzar! ¡Llevan a avanzar! ¡Llevan de su mano! ¡Fuera! 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 ¡Y esa va a avanzar! ¡Emo con razón del incóndale va a esta talla más seca! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue! ¡Fue! ¡Ella un revolver! ¡Gracias al fin de tu santo! ¡Santoro lo maduro! ¡Maduro! 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 ¡Se romben las cadenas! ¡Se rompen las cadenas! ¡Se rompen las cadenas! ¡Se rompen las cadenas! ¡Se rompieron ya! ¡Se rompieron ya! ¡Se rompieron ya! ¡El lengua fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte! gracias Señor aleluya bendito sea Dios 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 de Jesús, de Jesús, de Jesús, de Jesús, no tenga miedo, no tenga miedo, no tenga miedo, tampoco es un miedo, yo lo dije, yo lo dije, yo lo dije, ¿alguien más?, ¿sí?, ¿alguien más?, y dile Señor Jesús, haz un milagro, ayúdame a creer que lo sobrenatural, reciba, ayúdame, cha, 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 libera, 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 fuera, en el nombre de Jesús, fuera, así es la liberación, así es la liberación, ¿quién va a ser enfermo? como es ahí atrás ahí es donde está el muchacho de azul atrás de un decreto atrás de un decreto más atrás ahí es donde está la hermana ahí es donde está la hermana las dos hermanas creo que es muy sano su gozado levante su mano hacia el cielo levante su cabeza para toda la cierra de sus ojos y le diga gracias a Jesús porque tú no estás haciendo muchos milagros yo recibo esto también ahora gracias ¿alguien más? ¿qué tiene usted? ponte ahí atrás en la parte del fondo en el fondo más atrás más atrás ahí la piel ya levanta tu mano y en esto no también recibe ya ¿alguien más? ¿qué tienes tú? ¿qué tienes tus manos? llora mucho ponte tus manos arriba ¿alguien más? ¿sí? ¿qué tienes tú? ponte ahí en el centro que te molesta que te suda la mano es un problema nervioso ¿alguien más? sí